Estábamos en la lección, como digo, 1.2, potencia y armónico, viendo y repasando algunos conceptos interesantes que nos van a servir para abordar la parte de convertidores. Imagino que todos estos conceptos que estamos viendo la mayoría los conocéis, pero bueno, es importante revisar un poco dichos conceptos. Vemos ahí lo que serían dos tensiones, tensión y corriente sinusoidales, sinusoidales puras, donde tenemos un valor de tensión máxima y corriente máxima, a que le correspondería un valor eficaz de tensión y de corriente. Existe un desfase, un desplazamiento, teta, entre la intensidad y la tensión, que depende, lógicamente, del tipo de carga con el que estemos trabajando. Y, en este caso, si yo multiplico, obtengo la tensión instantánea, ¿vale? La tensión instantánea, hemos dicho que es la multiplicación de la... Perdón, la potencia instantánea, que hemos dicho que era la multiplicación de la tensión por la corriente. En este caso, v sub m seno de omega t, por i sub m seno de omega t menos fi. Vamos a considerar que es un algún principio con un retardo, fi. Multiplicando dichos dos términos, aparece, como vemos aquí, aparecerían dos términos. Un primer término, que sería v por i partido por 2 coseno de teta, v máxima por i máxima partido por 2, o lo que es lo mismo, v eficaz, no, perdón, sería, en este caso, un medio, v máxima partido por raíz de 2, por i máxima partido por raíz de 2, pues sería v eficaz por i eficaz, v máxima partido por raíz de 2, por i máxima partido por raíz de 2, es, en realidad, un medio, v máxima por i máxima, por coseno de teta. Y luego aparece otro término, cuando multiplicamos esas dos expresiones, que es el término v eficaz por i eficaz, coseno de 2 omega t menos fi. El primer término es lo que se termina. Si yo calculo la integral de dicho término, vemos que el término se divide en dos. El primero me daría un valor, que es el valor medio de la señal, que es el valor real, la potencia real que se estaría consumiendo en el sistema. Y el segundo es un término, que es también la potencia reactiva. En ese caso, la potencia reactiva me daría un valor medio cero. Significa que la potencia reactiva es algo que no se consume, sino que es un toma y daca. Sé que se necesita para que funcione el sistema, se toma y luego se da, en este caso, y por tanto su valor medio es cero, que es la potencia reactiva. Muchas veces la potencia reactiva es necesaria estar ahí para obtener una potencia compleja o una potencia aparente. Pero en realidad la potencia que, por ejemplo, hace funcionar un motor o la potencia que gastamos en la carga es la potencia real o potencia activa, que sería, en este caso, V eficaz por I eficaz por coseno de teta. ¿Vale? Aparece, suponiendo dos desfases genéricos, aparecen varios términos, que son el término de potencia instantánea, ¿verdad? Potencia instantánea, que sería el producto de la tensión por la corriente. Aparece el término de potencia media o potencia activa, que hemos visto que es tensión eficaz por intensidad eficaz por coseno de teta del desplazamiento. Aparece el concepto de potencia reactiva, que sería V eficaz por I eficaz, seno de teta, que viene dado en voltiamperios reactivos, mientras que la potencia activa viene dada en vatios. ¿De acuerdo? Potencia activa en vatios, potencia reactiva, voltiamperios reactivos. Y la potencia aparente, que es ese, que es el producto de la tensión por la corriente eficaz, y viene dado en voltiamperios. Cuando yo, por ejemplo, necesito un transformador, digo, yo necesito un transformador de 200 voltiamperios. Es de potencia aparente, que es la que me tiene que suministrar dicho transformador. Que luego, en realidad, yo estoy utilizando una potencia activa, que es el 30% de la potencia aparente. ¿Vale? Eso no tiene nada que ver con que yo la potencia que tenga que suministrarme, de dicho transformador, sea una potencia aparente, por ejemplo, de 200 voltiamperios, aunque yo esté utilizando un 30% de potencia reactiva. ¿Sabéis que la potencia activa, perdón? ¿Sabéis que la potencia reactiva, hemos dicho que es debido, en principio, todavía no hemos comentado nada de armónico, es debido a la reactancia, a las capacitancias que existen en el sistema, que provocan ese desplazamiento del ángulo teta. Aparece el concepto de potencia compleja, como potencia activa más J, potencia aparente, y el concepto de factor de potencia. Factor de potencia, que sería la potencia activa, partido por la potencia aparente. En el caso en el que estamos, la potencia, en principio, activa P, y la potencia aparente S, potencia activa, sería tensión eficaz por intensidad eficaz, por coseno de teta, y potencia aparente, extensión eficaz por intensidad eficaz. V eficaz y eficaz se me va y me quedo solo con coseno de teta, que es el factor de desplazamiento o factor de potencia de señales sinusoidales. ¿De acuerdo? Estos conceptos que estamos aplicando, tanto la potencia compleja, como el factor de potencia, en este caso, no se aplica a señales que no sean no sinusoidales. ¿De acuerdo? A señales no sinusoidales. Yo tengo una resistencia, le aplico una tensión sinusoidal, y obtengo otra tensión sinusoidal, ¿verdad? Además, en el caso de la resistencia, sabemos que no existe de fase, que tiene la misma fase. Si, por ejemplo, es una carga capacitiva, vemos que está adelantada la intensidad con respecto de la tensión, pero sigue siendo la corriente sinusoidal. Si la carga fuera, pero evidentemente, inductiva, pues entonces estaría retardado. Una industrancia siempre tiende a oponerse a cualquier variación en el sistema. Por tanto, si tú piensas, bueno, una industrancia, ¿qué hace? ¿Hace que la corriente vaya por delante o vaya por detrás? Una, como es muy jodida, entre comillas, la industrancia se opone a cualquier variación que haya en el sistema. Si el sistema está en estado de régimen permanente y tiende a un transitorio, tiende a evolucionar, se opone a ese transitorio. Si la corriente tiende a hacer un pico, se opone a ese pico. Por eso la bobina alisa la corriente. Entonces la bobina lo que hace es retrasar, porque se opone. Retrasa la corriente, ese ángulo, ¿vale? Igual que la capacidad adelanta. Pero la corriente sigue siendo sinusoidal y la tensión también, ¿vale? Por ejemplo, una carga RL sigue siendo una carga con predominancia, o RLC, inductancia o capacitancia, en función de lo que tenga. Pero si yo la aplico, la corriente sigue siendo una tensión sinusoidal, la corriente sigue siendo sinusoidal. Una carga lineal es aquella carga, en este caso, cuando la corriente que absorbe el circuito, la carga, la propia carga, tiene la misma forma que la tensión. O sea, si la tensión es sinusoidal, la corriente es sinusoidal, con su desfase correspondiente. ¿Qué ocurre? Ejemplo, una resistencia de un caleza vector, carga inductiva, etc. Un motor que no esté saturado, que tiene un valor RL. ¿Qué ocurre cuando la corriente es la forma de onda, como se ve aquí en esta gráfica, en esta gráfica de aquí, ¿verdad? La forma de onda es distinta en la corriente que es la tensión. Ocurre que la corriente se deforma con respecto a la tensión de entrada. Se deforma. Y si una corriente se deforma, ¿qué significa? Que tiene una distorsión. Hay que parecer con respecto de distorsión en corriente. THD, distorsión en corriente. Igual que si es una tensión y se deformara, porque la carga es no lineal, como ocurre por cualquier dispositivo semiconductor, existe una distorsión en tensión. Por ejemplo, en un sistema amplificador de audio, tú le metes una tensión de entrada pura sinusoidal, a la salida deberías tener la tensión pura sinusoidal, que es un pitido en una frecuencia determinada, en el altavoz, la misma señal pura amplificada. En cuanto sea esa señal superpuesta con otras señales, ¿qué significaría? Significaría que el amplificador está introduciendo distorsión. O sea, se está alejando la señal de la senoidal original. Por tanto, en este caso, la fidelidad no sería buena. Lo que tú oyes no es lo que tiene a la entrada. Bien, en este caso, en electrónica de potencia, en general, que estamos hablando, una carga no lineal o deformante es aquella en la que la corriente que absorbe la carga no es la misma forma de onda que la tensión. Este es el caso típico, aquí lo tenéis en la transparencia, el caso típico de una fuente de alimentación con carga por capacidad, donde aparece un pico, que es el pico de carga de la capacidad en cada uno de los semiciclos. La corriente claramente es una corriente pulsante, se aleja de la corriente sinusoidal. ¿Esto qué está indicando? Está indicando que tiene una THD, una distorsión armónica. ¿Y es debido a qué? Eso es debido a que la salida... Bueno, no nos adelantemos. ¿A qué es debido eso? Eso es debido a que la salida está compuesta de un conjunto de, como vemos aquí, aquí abajo a la derecha, la salida está compuesta de una señal sinusoidal superpuesta con otras señales, de tal forma que la total sale deformada. O sea, se han introducido otras señales que son distintas de la senoidal. Llegó Fourier y nos dijo, oye, no os preocupéis, porque si la señal es periódica, ¿cómo puedo yo tratar o saber esta señal qué contenidos indeseados tiene? Dice, tú puedes descomponer, en este caso por Fourier, por una serie de Fourier, en este caso haciendo la FFT, que es la transformada rápida de Fourier, que es un algoritmo digital que se utiliza para calcular qué componentes armónicas tiene dicha señal. Me dice Fourier, tú puedes descomponer dicha señal si es periódica y puedes saber qué componentes tiene. Por tanto, tú tienes el fundamental, que sería la señal sinusoidal en tensión, más otro conjunto de señales, que son las señales que están introduciendo la distorsión y que provocan que la forma de onda sea distinta a la sinusoidal. Esa es una carga típica no lineal. ¿Vale? Por ejemplo, el caso de motores de arranque, que crean unos picos de corriente inicial, entre hierro del transformador que provoca una saturación del núcleo, y otro tipo de cargas, cualquier convertidor electrónico es una carga no lineal. Igual que cualquier dispositivo semiconductor es una carga no lineal. Muchas veces la linealizamos a la hora de trabajar con ellos, pero es una carga no lineal y introduce distorsión. Bien. ¿Qué decía Fourier? Decía Fourier que cualquier señal periódica se puede descomponer en una suma de componente continua, en este caso un medio de a su cero, la componente continua de la señal, más una sumatoria de componentes seno y coseno. Eso es lo que Fourier decía. Cualquier señal periódica se puede descomponer, por compleja que sea, si es periódica se puede descomponer, en suma de señales sinusoidales individuales. Tengo el fundamental, tengo la componente continua y un conjunto de armónicos. Bien. Eso es lo que decía Fourier. Por tanto, yo puedo descomponer mi señal. Claro, de aquí, imagínate que yo estoy en este caso y te digo, oye, ¿cuál es la potencia que tienes en la carga cuando yo le aplico esta corriente? Y dices, ¿y eso cómo calculo yo la potencia? Porque claro, yo he calculado, en el caso anterior, con señales sinusoidales, que la potencia, la potencia activa, potencia reactiva, la potencia activa, la tensión eficaz por intensidad eficaz, se perfectamente calcula la tensión eficaz y la corriente eficaz de una señal sinusoidal, coseno de teta, que es el desplazamiento, pero ¿y ahí? ¿Cómo calculas tú el valor eficaz de la señal esa? Es una señal más o menos compleja, ¿verdad? Bueno, pues la única forma que tenemos es calcular la descomposición por Fourier y aplicando superposición, calcular la potencia que provocaría cada una de esas componentes en la carga. Lo sumo y tengo la potencia total en la carga. Por tanto, se utiliza mucho una electrónica de potencia para determinar los efectos en la carga, en este caso, de señales no sinusoidales. Hago mi descomposición de Fourier, calculo para cada uno de ellos la potencia en la carga y después sumo dicha potencia. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, esta expresión, que es una expresión más o menos compleja, se puede simplificar atendiendo a cómo es la forma de onda. Simetría de la forma de onda, etcétera, etcétera, etcétera. Tampoco algunas cosillas que vamos a ver muy rápidamente. Yo podría tratar la función y al final dejarla, la tenéis además en las transparencias que os he dejado, aquí yo solamente he puesto la transparencia del final, puedo obtener una función donde el desarrollo de Fourier esté compuesto de la componente continua más un sumatorio de señales seno. En este caso, c, que es la amplitud de cada uno de los armónicos en la raíz cuadrada de las dos componentes, a cuadrado más b cuadrado. Y fi, que es el de fase, arco tangente de a partido por b. Pero es que también lo puedo tratar como una componente continua más un sumatorio de señales cosenos, que es como normalmente lo haremos, señales cosenos. Y vemos que c, que es la amplitud de cada uno de las componentes armónicas, es igual que antes, raíz cuadrada, de a cuadrado más b cuadrado, y la tangente cambia un poquito, en este caso un numerador por el dominador y si es negativo. Además, podemos saber que si la función es par, impar o tiene simetría, me modifica las componentes armónicas que tengo. Por ejemplo, en el caso de que la función es par, donde se cumple que f de menos t igual a f t, ahora veremos, tenéis algún ejemplo hecho ahí en la transparencia de función par, impar, etc, a nivel gráfico para que lo vean. Función par, que sería que f de menos t igual a f de t, en ese caso no tenemos términos senos, solamente tendríamos términos coseno en este caso. No términos senos. Y en el caso de que la función sea una función impar, en el caso de que f de menos t igual a menos f de t, pues en este caso no tenemos términos coseno. Si además tenemos simetría de media onda, ¿vale? Simetría de media onda, por ejemplo, una onda sinusoidal, una onda cuadrada, etc, pues si es simetría de media onda no tenemos armónicos de orden impar. Perdón, perdón, par. Solamente tenemos armónicos de orden impar. Por eso la mayoría de las señales que nosotros estamos tratando que son señales con simetría de media onda incluso de cuarto de onda, porque ¿dónde repercutiría si sea de cuarto de onda? Media onda, está claro, la simetría de media onda y cuarto de onda también está claro. Entonces, en este caso si tuviéramos simetría de media onda, armónicos solo de orden impar. Pero si además fueran de cuarto de onda, pues una señal cuadrada por ejemplo, estarían en fase. Serían, solamente tenemos armónicos de orden impar y en fase. Por tanto, conociendo un poco la simetría de la onda, vamos a simplificar la cantidad de armónicos que tenemos. Esto es más simple de lo que en principio pueda parecer. me voy a acordar si es simetría de media onda. Nosotros vamos a dejar al final muy poquitas señales. Señales que son señales periódicas de simetría de media onda sin apuras de un cuarto de onda como por ejemplo la cuadrada y en este caso pues estamos diciendo que solo tenemos armónicos impar 1, 3, 5, 7, 9. Por eso muchas veces vemos que la mayoría de las componentes que obtenemos de desarrollo en la electricidad de potencia solo aparece el 1, 3, 5, 7, 9 de orden impar. ¿Vale? Y además si es cuadrada está en fase. Aquí también el ejemplo de la señal cuadrada. La señal cuadrada es una señal que puede ser par o impar dependiendo de donde ponga el origen. En este caso está claro que F de de T es igual aquí F de T F de T igual a menos F de menos T en este caso ¿no? O bien menos F de T igual a F de menos T. Puede ser impar o par dependiendo de donde esté. Y tiene en función o solo términos seno o solo términos coseno. O sea que la puedo poner en función de solo términos seno o coseno ¿vale? En función de donde tome yo el cero. Es como la señal que en este caso es sinuosidad. Sabéis que igual que la señal coseno ideal solo que el cero en vez de tomarlo en cero grado lo tomo en 90 grados en este caso el cero se convierte en una señal coseno ideal. Bien, entonces la señal cuadrada es una señal que la puedo considerar como una señal que tiene solo armónicos de orden impar y que están en fase. En función fijada de donde tome yo el origen en ese caso F de T igual a menos F de menos T dependiendo de donde tome el origen. Bueno, esta señal puede ser par o impar y además tiene simetría de media onda y de cuarto de onda. Al tener simetría de media onda son los armónicos de orden impar y al tener simetría de cuarto de onda pues también están en fase no aparece en este caso los armónicos todos están en fase. Imaginemos que está la señal cuadrada que sería la señal negra que la hemos tenido a partir del primero el tercero el quinto y el séptimo solamente el fundamental y el terremónico por eso aparece lógicamente este valor así esto que aparece por aquí ¿no? Claro, porque solamente estamos sumando tres componentes armónicos más fundamental cuanto más componente armónica sumemos más se va a aproximar a la señal cuadrada ideal y ahora que en este caso tenemos el fundamental que sería el valor azul este que traemos aquí sería el fundamental de frecuencia que coincide con la frecuencia de la señal cuadrada tendremos en este caso el armónico de orden 3 que sería el verde ¿verdad? 1 2 y 3 luego tendríamos el armónico de orden 5 que sería el rojo 1 2 3 4 y 5 ¿vale? ahí traemos los 3 armónicos tenemos el primero el tercero y el quinto y podemos representar también el séptimo también el séptimo el amarillo que prácticamente no se ve la transparencia fijaros que además están en fase no existe desplazamiento en origen de los 3 las 3 pasan por el 0 ¿vale? igual que también pasan por el 180 grados la onda cuadrada está compuesta de armónicos impares y además en fase es muy importante luego existe otro concepto que es el concepto de ortogonalidad que era la ortogonalidad de dos funciones para un intervalo a b tenemos dos funciones cualesquiera la función f su m y f su n y se dice que son ortogonales cuando la integral para ese intervalo de tiempo de la multiplicación de las dos es igual a 0 cuando m es distinto de n y es igual a r es su n para m igual a n y esto exactamente para qué lo vemos ahora en qué nos influye pues si nos influye imaginaos que tenemos dos señales sinusoidales por ejemplo seno de 3 omega t por seno de 5 omega t son señales distintas m distinto de n integral de seno de 3 omega t por seno de 5 omega t tenemos dos señales sinusoidales con distintas frecuencias pues que sepamos que el valor medio de la suma de esas dos señales en este caso es 0 donde aparece ese producto en la potencia media que es el producto de la tensión por la corriente ¿vale? así que nos puede aparecer esos productos todos aquellos productos el integral cuyos productos tenga la función seno de n omega t y n omega t sabemos que podemos eliminarlo porque la potencia es media valencia vamos a ver un ejemplo ahora a continuación y esto nos va a facilitar mucho las cosas a la hora de hacer los cálculos un ejemplo ho que la luz se ha menos Making todo todo entonces las calles a la luz y vamos a vamos a el me